Bueno chicos, bienvenidos a las primeras clases de Física y Estadística. Bueno, ya les dije mi nombre, soy Mariana Salado. Y les voy a presentar lo que hice en mi tesis de maestría. Este fue el modelo experimental de QKD, con colaboración de la doctora Xochitl Sáenz Lozano. Muy bien, este es el índice de lo que vamos a ver. Vamos a ver una motivación, objetivos, introducción. ¿Qué es la criptografía y los dos principales tipos de criptografía? El diseño experimental, la construcción de la fuente, conclusiones y perspectivas. La motivación. ¿Por qué quisimos hacer este trabajo? Ustedes saben que muchas de las, por ejemplo, las cuentas bancarias o cuando nosotros queremos, bueno, por ejemplo, nuestro NIP tiene que estar encriptado. Hay una cosa, por ejemplo, que se llama firma electrónica que nosotros podemos usar en internet para hacer compras. Entonces, necesitamos que estas estén encriptadas y no hay otras personas que abusen del uso de nuestra tarjeta. ¿Cómo es que se hace esto? Se hace con el uso de criptografía, pero es con el uso de la criptografía clásica. La criptografía clásica, aunque en este momento es muy buena, puede quedar obsoleta porque ya estamos en pie de la llegada de la computación cuántica. Si nosotros tenemos una computadora cuántica, esto podría desencriptar nuestros códigos y estos podrían estar a uso de cualquier persona. Y no queremos eso, nada más queremos que una persona sea capaz de usar esta contraseña. Entonces, es por eso que nosotros usamos escriptografía cuántica. Nos basamos en las leyes de la mecánica cuántica para nosotros tener protección en nuestras cuentas. Bueno, los objetivos de mi trabajo fueron, bueno, tenemos un objetivo general, que es diseñar y simular el experimento para la generación de estados del protocolo BB84. Enseguida les voy a explicar qué es el protocolo. Tenemos los objetivos particulares, que fue la simulación de un protocolo BB84 ideal, un protocolo BB84 real, que tiene pérdidas, y un procesamiento de información postclásico. También hubo una construcción y una atenuación de un láser pulsado. Muy bien, introducción. Primero, ¿qué es la criptografía? La criptografía es la ciencia de ocultar un mensaje, el significado de un mensaje. Este mensaje puede ser enviado por un canal público y este canal podría tener espías. Una de las ventajas que tiene la criptografía cuántica es que si nosotros tenemos espías, podemos darnos cuenta de eso. En cambio, con la criptografía clásica no podríamos darnos cuenta. Bueno, de la criptografía clásica tenemos principalmente dos tipos de, dos bloques. Tenemos las llaves que son asimétricas, por ejemplo, un gran ejemplo es el RCA, donde la seguridad del algoritmo radica en qué tan difícil es la factorización de los números. En este caso serían números enteros. ¿Cómo funciona este algoritmo? Primero, tenemos a Bob, quien elige dos números grandes primos, P1 y P2, y calcula el producto entre estos dos. Bob anuncia públicamente. Alice calcula el cifrado, es decir, aquí tenemos una función que depende de la clave que envió Bob y DM el mensaje. Alice envía C, que ya dijimos, ya es el mensaje cifrado, y lo envió por un canal público. Bob, con las llaves que ya tenía, puede desencriptar el mensaje. Que el hecho de que este sea simétrico significa que Bob tiene una llave que es B, no, perdón, que es P y P1, P1 y P2, y Alice tiene B. También tenemos los simétricos. Los simétricos son en los que tanto Alice y Bob tienen la misma llave para desencriptar el mensaje. En este, el más conocido es el cifrado Berman, el cual tiene una operación XOR y tiene un flujo de datos aleatorios. Bien, para usar este tipo de cifrados necesitamos que la llave sea tan larga como el mensaje. Aquí vemos que tenemos el mensaje, está compuesto por ceros y unos, y tenemos la llave. De igual forma también está compuesto de cero y unos. Entonces, ¿qué hace la operación? Si tenemos dos números, es decir, que sean diferentes, el resultado va a ser cero. Y si los dos números son iguales, como vemos aquí, uno a uno, va a ser uno. O aquí cero, cero, es uno. Si son diferentes, cero y uno, es cero. Entonces, la ventaja que tiene este cifrado es que si nosotros volvemos a usar la llave junto con el encriptado, obtenemos el mensaje. Ahora, la criptografía cuántica. ¿Qué es lo que propone la criptografía cuántica? Nosotros ya vimos que, por ejemplo, la computadora cuántica puede dejar obsoletas nuestras, las criptografías anteriores. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos cifrado, la criptografía cuántica. La cual propone usar las propiedades de los sistemas cuánticos para que la seguridad recaiga sobre estos y así saber si hay o no espías. Las propiedades fundamentales que se usan es la superposición de estados. En esto entra la implementación del qubit, el colapso de la función de onda y el teorema de no clonación. Ahora, ¿qué es cada una de estas cosas? Tenemos la superposición cuántica. Me imagino que muchos de ustedes han escuchado hablar del gato de Schrodinger. Sí. A esto se refiere la superposición cuántica. Se supone, en cuántica es una teoría, bueno, para empezar, es una teoría probabilística. En este caso, o como se interpreta el gato de Schrodinger, es que el gato está en un estado en el que está vivo y muerto al mismo tiempo. Y nosotros no vamos a saber si está vivo o muerto hasta que no lo veamos. Entonces, es así como nosotros describiríamos la superposición cuántica, donde el cero podría estar muerto y el uno está vivo. Entonces, este es el estado del gato de Schrodinger. Entonces, hasta que nosotros no usemos un sistema de medición, no vamos a saber si el gato está vivo o está muerto. Esta es la forma en la que más o menos funciona un qubit, a diferencia de un bit. Me imagino que todos saben que es un bit. ¿Sí? Bueno, sabemos que el bit es una forma de información clásica, en la cual nosotros enviamos la información a través de ceros o unos. En el caso de cuántica, tenemos ambos estados al mismo tiempo. Entonces, tenemos más información en menos espacio. Y el teorema de no clonado, lo que hace es asegurarnos que no existe ningún procedimiento por el cual pueda copiarse el estado cuántico de un sistema a otro idéntico. Es decir, si yo envío información a través de qubit y alguien más los lee, no tiene la capacidad de copiarlo. Entonces, esto es una de las cosas más fuertes que tiene la criptografía cuántica. Ahora, el protocolo BB84. ¿Cómo nosotros podemos enviar información usando las leyes de la mecánica cuántica? Una de las formas en las que podemos hacer es usando fotones. Nosotros sabemos que los fotones es una forma cuántica de ver la luz. Entonces, podemos preparar la polarización del fotón en cuatro posibles estados. En este tenemos los filtros de polarización diagonal, los filtros de polarización vertical y horizontal. Entonces, los cuatro estados serían horizontal, vertical, diagonal derecha y diagonal izquierda. Entonces, nosotros enviamos una serie de qubits a partir de la fuente. Ya se los enviamos así. Alice se los envía Bob a través de un canal. Y Bob lo único que hace es usar la base. Puede usar la base diagonal o la base horizontal vertical. Dependiendo de cuál de las dos bases use, su resultado va a estar bien o no. Entonces, primero. Alice envía una secuencia de bits. Uno, cero, lo que quiera. Y Bob lo que hace es elegir bases de forma aleatoria. Por ejemplo, aquí está la base horizontal vertical, la diagonal y así. Si ambos usan la misma base, deberían estar bien los fotones, la secuencia de fotones. Por ejemplo, aquí. Alice envía en horizontal vertical, un vertical. Bob le efectivamente en horizontal vertical. Entonces, la medida de la secuencia va a estar correcta. Si Bob le en la base incorrecta, entonces no va a tener la misma, no van a tener el mismo resultado. Y la única información que comparten Alice y Bob es las bases que asustaron. Muy bien. Entonces, aquí vamos a tener pérdida de información. En primer lugar, vamos a tener pérdidas por el canal. Porque sabemos que los sistemas reales no son perfectos. Entonces, debido al canal, podemos tener pérdidas. La segunda, bueno, pérdida de información es cuando Alice, Alice y Bob, bueno, como tenemos pérdidas, pues quitamos toda esa información que no tenemos y ya, tenemos la información igual. A este procedimiento se le llama RAW-K. Ahora, las bases que usan Alice y Bob no siempre son las mismas. Entonces, tenemos 50% de probabilidad de tener la misma base. En este caso, pues, se nos reduciría la mitad de la información que tenemos, como podemos ver aquí. Ya, solo nos queda la mitad. Y además, puede que nuestro canal, además de que nos produzca pérdidas, o sea, de que no lleguen fotones, también pueden cambiar el estado. Entonces, aquí tenemos una estimación del cúber. El cúber es la razón de error cuántico. Y se mide con... Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Primero, Alice envía 10.000 fotones. Pero a Bob solo le llegan 9.792, un poco menos. O sea, nuestro canal es bastante bueno. Después de hacer la reconciliación de bases, vemos que es casi la mitad de lo que tenemos. En el destilado, que ya sería esta parte, vemos que no tenemos tantos fotones erróneos. Entonces, el cúber. Para saber qué tan efectivo y confiable es nuestro sistema, esto es muy necesario. Porque si nosotros tenemos un sistema que no es muy bueno, podríamos pensar que tenemos un espía. Entonces, por eso es importante medir el cúber. Entonces, si nuestro sistema no es muy bueno o confiable, no lo podemos usar. Pero si tenemos un sistema que sí es confiable, entonces sí podríamos darnos cuenta cuando tenemos un espía. Entonces, el cúber, aquí tengo, es quantum bit error rate. La razón cuántica de bit erróneo. Ahora, ¿cómo es que podemos darnos cuenta cuando tenemos un espía con el protocolo BB84? Ok, perfecto. Alice envía un fotón y Bob lo lee. Y lo lee bien. Pero, ¿qué pasa cuando Alice manda un fotón y Bob no lo lee bien? Tiene, entonces en esta parte tiene 50% de probabilidad de medir un 1 o un 0. Bueno, está bien. ¿Qué pasa si Bob no lee bien? ¿Qué pasa si tenemos un espía al cual le vamos a llamar Ivi? Y Bob le envía, bueno, en este caso, Ivi sería como el nuevo Alice y Bob sería Bob. Y Bob sigue siendo Bob. En este caso, Alice, perdón, Ivi está en medio. Tenemos Alice, Ivi recibe la información y se la quiere enviar a Bob. Pero si Ivi la lee mal, se la va a enviar mal a Bob. Entonces, ese es un problema para Ivi. Entonces, Alice envía un fotón. Ivi lee mal. Entonces, manda un fotón mal. Cuando Bob lee y lee la misma base que Alice, no le va a dar el mismo resultado. Entonces, de esta forma, podemos ver que tenemos un espía. Porque vemos que aquí Alice y Bob usan el mismo, la misma base, pero Ivi no. Y es la forma en la que se dan cuenta. Entonces, dentro de los antecedentes y trabajos que hay en el grupo, pues se tiene un sistema de QKD en aire libre. Bueno, creo que no dije que es QKD. QKD es distribución de llaves cuánticas, que es lo que se trabaja en el protocolo. Entonces, el sistema de QKD experimental se quiere hacer en fibra óptica. Entonces, ¿qué necesitamos? En primer lugar, necesitamos una fuente que envíe fotones individuales. Necesitamos un sistema que nos dé las polarizaciones de los diferentes estados de los fotones. Necesitamos un canal y, además, necesitamos forma de detección. Entonces, aquí está. Construcción de la fuente. La creación de los estados de polarización de forma aleatoria y su detección. Necesitamos la sincronización de los dispositivos electrónicos, porque a Alice y Bob van a estar compartiendo información. Entonces, tienen que estar de acuerdo de cuál es el fotón 1, cuál es el fotón 2 y ese tipo de cosas. Y después, el procesamiento de información. Entonces, este es el diseño experimental que se trabajó. Primero, tenemos un láser pulsado y atenuado. Tenemos un modulador de intensidad cuántico. Un modulador de polarización, que este es el que nos va a dar los estados. Los cuatro diferentes estados. Tenemos el canal cuántico. Por aquí pasa. Y esta es la forma en la que va a detectar Bob. Aquí tenemos un controlador de polarización, que no cambia el estado. Y un controlador de polarización, que nos va a modificar el estado por lambda cuarto. Y estos dos son pbs, que son divisores de áceres polarizados. Y aquí tenemos los detectores. Entonces, bueno, los cuadros que vimos aquí arriba, en estos dos, los podemos desglosar en los siguientes. Que sería este y este. Todos estos son elementos ópticos y electro-ópticos. Tenemos, bueno, el láser es un elemento electro-óptico. Entonces, del láser tenemos una salida con polarización horizontal. Este pasa por un divisor de áceres. Los divisores de áceres lo que hacen es, si nosotros tenemos un áceres que no tenga, por ejemplo, h, que tenga una combinación, nos va a separar el áceres en horizontal y en vertical. Por esta salida tendríamos la parte horizontal y por esta salida la vertical. Y como son fotones, o sea, no vamos a tener fotones de ambos lados, sino nada más se va a ir por uno de los dos. Depende de la polarización con la que estemos trabajando. Después vamos a tener una rotación del estado debido a este elemento. Vamos a tener un modulador de polarización, perdón, de fase. Y este lo que nos hace es cambiarle la fase a una de las componentes. Tenemos un espejo de Faraday que lo que hace es simplemente reflejarnos el estado. Entonces, ¿qué hace el fotón? Ah, pasa primero por el divisor, pasa por este elemento que nos causa una rotación. Y tenemos la salida por esta parte. A este estado lo llamamos y prima. Y también ya este estado entra en esta parte, en estos enrotadores de Faraday. También lo que hace es rotarnos el estado a 45 grados. Entonces, tenemos un fotón y tenemos la probabilidad de que se vaya por arriba o que se vaya por abajo. Y esos son el tipo de calculadores. Bueno, este es el modelo que se pretende modelar. Bueno, sí. Para hacer todo esto necesitamos una matemática que nos ayude a hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que usamos? Usamos el cálculo de Jones. El cual, a cada elemento óptico se le puede asociar a una matriz. Entonces, lo que les decía, o sea, todos los cambios que puede sufrir el estado, nos podemos, dependiendo de por qué elemento pase, vamos a tener nosotros una matriz asociada. Entonces, tenemos un vector de Jones, que es un vector columna, el cual está compuesto por los dos componentes del campo eléctrico, que es EX y EY. El campo, bueno, el vector de Jones, en el caso más general, es de esta forma. Nosotros estamos usando casos simples en el que, por ejemplo, un estado horizontal, aquí sería, aquí esto sería 1, este sería 1 y aquí 0. Ese sería un caso horizontal. Un caso vertical sería, por ejemplo, aquí 1, 0, 1. Y nosotros podemos definir una transformación de esta forma. Entonces, para nosotros tener una matriz, lo definiremos de esta forma. Entonces, todos conocemos cómo es la matriz de rotación. Entonces, tenemos una matriz de rotación de esta forma. Y cada elemento óptico tiene una matriz diferente. Entonces, por ejemplo, el espejo de Faraday no se le puede asociar tal cual una matriz, pero, bueno, general. Pero si podemos, por ejemplo, sabemos que nos cambia la fase por el conjugado y aquí nos da un signo menú. El modelador de fase, como les había dicho, únicamente da fase a la parte vertical. La fibra monomodal, que es nuestro medio por el que transmitimos la información, tiene una forma un poco más compleja porque es una forma muy generalizada. Esto se puede interpretar como una rotación, estos coeficientes, y esta parte le daría una fase a nuestro estado. Entonces, un ejemplo en el que ya nosotros podemos usar, aplicamos cada una de las matrices y el estado resultante, vemos que tiene una fase, y esto es lo que nos va a dar la modulación del estado cuántico, que depende de esta fase de aquí. Muy bien. El estado de salida del modelador de polarización, bueno, es un poco más complicado porque pasa por todos estos. Entonces, este es el estado que depende de esta fase, que es la que nos la da el modelador de fase. Nosotros vamos a poder tener los cuatro estados posibles de polarización. En el caso que nosotros estamos trabajando, nos daría horizontal, vertical, circular derecha y circular izquierda. En este caso ya no serían diagonales. Entonces, estas serían las polarizaciones. Estos son los estados que tenemos de resultado. Tenemos circular derecha, y esta es la forma del estado, horizontal, como les había dicho, uno no y un cero. Circular izquierda, con esta forma, y vertical, con esta forma. Entonces, estos son los estados de salida que hay en la línea. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en la simulación? Bien, primero, generamos los cuatro estados. Ok, el primer punto. Después, tuvo una selección de base por parte de Alice. Hubo la simulación de un sistema de criptografía cuántica real. En este caso, estamos tomando en cuenta las pérdidas que tienen por los elementos ópticos y electrónicos. La simulación de sistemas físicos cuánticos con el empleo de la función RAN. Bueno, como estamos hablando de una teoría que es probabilística, entonces, es por eso que usamos el empleo de la función RAN. Este, hicimos, bueno, tenemos la modulación del número promedio de fotones, el cálculo de Kuber debido a los elementos ópticos y únicamente al canal. Bueno, ¿cómo es que tenemos más pérdidas dependiendo de la distancia en la que estemos trabajando? Bueno, esta es la forma como más general del programa. Tenemos la entrada de datos, que son estos en magenta. Tenemos la generación de estados y de bases. En esta parte tenemos un ciclo en lo que, porque vamos a enviar muchos, muchos fotones. Entonces, enviamos muchos fotones y ya tenemos la parte de absorción, el modulador de intensidad, el modulador de polarización, la parte de canal cuántico y la detección. Entonces, cada uno de estos recuadros moraditos están divididos en una forma, están subdivididos en este tipo de formas. Después tenemos el procesamiento de información, en donde tomamos en cuenta las cuentas oscuras, que eso depende de qué tan bueno sea nuestro detector. Los detectores cuánticos tienen ventajas y desventajas. Una de las desventajas que tienen son las cuentas oscuras, entonces hay que trabajarlas también en el programa. Entonces, tenemos el route key, que quitamos todos los fotones, perdón, que nos llegaron, la reconciliación de bases. ¿Qué bases? Cuando Alice y Bob tienen las mismas bases, esa es la reconciliación de bases y el counter. Entonces, en los resultados, si nosotros variamos el número promedio de fotón, cuando tenemos un número promedio de fotón pequeño, el cover es muy alto. Es decir, si nosotros queremos tener un cover bajo, que es realmente lo que necesitamos, estamos en tener un número promedio de fotón en acercarnos ahora. Esta es la otra forma de verlo, pero con la función phi, que depende del modulador de fase. Entonces, este modulador de fase es el primer modulador de fase que se usa. Y depende de cómo estemos variando el modulador de fase, vamos a tener mayor cover. La información mutua. ¿Qué tanta información Alice y Bob comparten? En este caso, bueno, hay dos casos. El error en todo el sistema, es decir, si nuestro sistema no es muy bueno, vamos a tener muy poca información mutua. Pero, y si por ejemplo, nada más tomamos en cuenta el error en el canal, vemos que la información mutua es muy alta. Entonces, aquí lo que podemos observar es que el sistema es lo que nos está aportando la mayor cantidad de pérdidas de información. Aquí tenemos el cover. Vemos, ah, el cover contra la distancia. Mientras aumentamos la distancia, se espera que el cover aumente. Lo interesante aquí es que el sistema, bueno, el error en el sistema con canal, bueno, sí, el error solo en el canal. Y el error en todo el sistema es muy similar. Solo tenemos como una constante de un por ciento de diferencia. Entonces, aunque tenemos poca información, bueno, aunque tenemos poca información mutua, podemos ver que la forma sigue siendo muy parecida. En esta parte tenemos las cuentas oscuras. También encontrar, bueno, el cover con las cuentas oscuras encontrará la distancia. Mientras aumenta la distancia, tenemos más pérdidas por parte de nuestro canal. Entonces, cuando tenemos más pérdidas, las cuentas oscuras ya empiezan a tener un papel importante en nuestro análisis. Es por eso que en esta parte vemos que se pueden cruzar las líneas. Estas son algunas comparaciones que encontré con datos experimentales. Entonces, tenemos una distancia de 1.1 kilómetro y el cover experimental es de 0.54. En el caso que yo trabajé con elementos, es bastante mayor. Eso significa que en esta parte quizás nuestro sistema no sea tan bueno. Sería buscar una forma de que el error disminuya. A 23 ya el cover, bueno, sigue siendo alto. Entonces, sigue diciéndonos que nuestro sistema no es muy bueno. Ah, no, perdón. Lo estaba comparando. Ah, era él. En esta parte ya es menor. Entonces, en esta parte ya podemos decir, ok, entonces nuestro canal es bueno. Quizás nuestro sistema no tanto, pero nuestro canal sí es bueno. Y a eso hace que disminuya el cover en esta parte. Bueno, en estos dos. Tanto en 23 y en 67. Dentro de las primeras cosas que se hicieron, bueno, que necesitamos tener para hacer nuestro sistema, es la fuente. Entonces, para tener una fuente, necesitamos que nuestro láser sea atenuado y pulsado. Necesitamos que sea atenuado porque queremos trabajar con fotones individuales. Entonces, una forma fácil y rápida de hacerlo es atenuando el láser. Y necesitamos que sea pulsado para nosotros diferir de forma muy bien establecida cuál es la lista de nuestros fotones y no confundirlos. Entonces, ¿cómo hacemos para construir un láser de 1535? Bueno, para empezar. Es un láser de 1535 porque nosotros queremos enviar señales ópticas. Pero la fibra por la que se envía es una fibra en la que su punto óptimo de trabajo es 1550. Entonces, queremos que nuestra información se envíe de forma óptica, de óptima, entonces, ah, pues cerca de 1500. Entonces, para hacer este láser, tenemos un diodo láser de 980 nanómetros, que es nuestro láser alimentador. Tenemos la fibra de herbio. Este es nuestro material activo que cuando nosotros lo bombeamos con un láser de 980, se excitan los fotones que hay dentro de esta fibra. Cuando decaen, nosotros tenemos longitudes cercanas a 1500, 1535. Las rendijas, estas son rendijas de Braque, nos sirven como cavidad láser y además nos ayudan a filtrar nuestro láser. Entonces, aquí ya rebota aquí, activa y salen por esta parte. Por esta parte, todavía tenemos de los dos lásers, entonces tenemos el residual del bombeo de 980 y el láser que nosotros queremos. Para eso usamos un multiplexor por división de onda, que es lo que hace. Separa el láser de 980 del de 1535. Y por último, tenemos un analizador de espectros para estar seguros que si estamos teniendo un láser de 1500. Ahora, la modulación y pulsado del láser. En esta parte tenemos el láser, tenemos un aislador porque es muy importante cuidar nuestros lásers. A veces, algunos elementos ópticos lo que hacen es reflejar. Entonces, si refleja así a nuestro láser, puede dañarlo. Entonces, una forma de evitar eso es usando un aislador. Tenemos un modulador de intensidad. Este modulador de intensidad lo que hace es que funciona como interferómetro. Es decir, por este lado pasa la onda como si nada. Y por este otro lado tenemos un cristal electroóptico, que lo que hace es que si nosotros le inyectamos un voltaje va a cambiar el camino óptico de la onda. Entonces, cuando juntamos las dos ondas en este punto, vamos a tener interferencias. Y es de esa forma en la que nosotros podemos generar un pulso o cambiar la forma que tenemos de nuestro láser. Entonces, muy bien, tenemos eso. Con un generador de funciones es con lo que nosotros vamos a estar variando la forma, bueno, el cristal electroóptico y el bias es para alimentar el modulador de intensidad. Entonces, para nosotros asegurarnos que realmente nuestro láser esté pulsado o que cambie la función o la forma del láser, lo hacemos con el osciloscopio. Aquí tenemos la salida óptica. Este, el generador de funciones, es un generador de ondas eléctricas. Entonces, si nosotros ambos los ponemos en el osciloscopio, podemos comparar y así estar seguros de que estamos trabajando con un láser pulsado. Y así es como vemos la modulación del láser. Estas ya son las formas en las que tenemos el láser. Tenemos un láser con forma senoidal, uno con forma cuadrada, uno con forma triangular recta y uno con forma triangular. Cuando nosotros cambiamos el modulador de funciones por un elemento eléctrico que nos pueda dar pulsos, obtenemos el pulsado del láser. En esta parte vemos que el ancho es de 400 picosegundos, o sea, es un pulsado del láser muy, muy chico. Y en esta parte tenemos uno aún más chico, que sería de 4 nanosegundos. La siguiente parte que se quiere, pues es la atenuación del láser. La formula que nosotros lo hicimos fue debido a las propiedades que tiene la fibra óptica. Si nosotros agarramos una fibra óptica y la torcemos, esta tiene pérdidas. Entonces lo que hicimos fue torcer la fibra óptica para tener este tipo de pérdidas. Entonces vemos que sí tenemos muchas pérdidas debido a la torsión de la fibra óptica. Mientras más la torcemos, más pérdidas tenemos. Esta es una función logarítmica que es una forma diferente de verla. Vemos que efectivamente tenemos una... Mientras aumenta el número de vueltas, es más, la potencia es muchísimo menor. Entonces necesitamos una potencia en la que nosotros aseguremos que estamos trabajando con fotones. Ya, conclusiones. Entonces, en este trabajo se llevó a cabo una simulación de un sistema de QKD real basado en el protocolo BB84. Además, se hizo una construcción de la fuente necesaria para este protocolo. Los resultados principales fueron encontrar la relación del error cuántico con el número promedio de fotones. Y si nosotros queriéramos tener un QBR mínimo, necesitamos un número promedio igual a 1. Para un sistema en el que únicamente tenemos error en el canal, la información mutua a cortas distancias es la que esperamos, es decir, la mitad de la información que envía Alice. Y conforme aumenta la distancia, la información mutua decrece exponencialmente y el QBR aumenta. La simulación sirve como apoyo para identificar los elementos que producen mayor pérdida, siendo este el modulador de fase. También se hizo una comparación de los datos obtenidos experimentales con los obtenidos en la tesis. Y entonces se concluye que el principal causante de QBR son los elementos que conforman Alice. A mayores distancias, el QBR puede deberse a situaciones de estrés general por canal, que es lo que les decía. Si nosotros modificamos la forma que tiene la fibra óptica, el QBR puede aumentar. Y una de las causantes es, por ejemplo, el calor. En la primera etapa experimental se construyó un láser de fibra óptica centrado en 1535 nanómetros, usando la fibra derbio y bombeada con un láser de 980 nanómetros. Encontramos la intensidad umbral y para darle una estabilidad al láser se inyectó una corriente de 400 mini amperes. Los pulsos obtenidos fueron de 400 pico segundos y de 4 nanómetros segundos. Dentro de las perspectivas del trabajo es seguir con las siguientes partes del proceso para hacer las etapas que tenemos para el proyecto. Entonces, tenemos la primera, ya se realizó, que es la construcción de una fuente. La segunda etapa es la creación de los estados de polarización, en el cual ya tenemos un respaldo teórico que nos ayuda a saber cuál es el elemento que causa más pérdidas y su detección. La tercera etapa consta de sincronización de los elementos electrónicos para la adquisición de datos y, por último, el procesamiento de información. Y ya. Gracias. 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 ¿De la entropía? No, sí debí. O sea, es que sí es una forma de medir, por ejemplo, qué tanta información está llegando, si la información que está llegando es correcta, pero no. Sí debí. Y sí, es una de las cosas que está a seguir, porque dentro del procesamiento de información se está de medir la entropía de Shannon. Porque con esa fuerza se da la capacidad de los... Ah, no, sí, el canal no es bueno. Sí, pero eso se pretende hacer hasta que ya está en la fase de procesamiento de información. No, es que yo lo que... El experimento está en varias etapas. Son cuatro principales, yo nada más trabajé la primera. Pero de las otras, yo lo que hice fue darle respaldo teórico. No, no sé. ¿Tú hablabas de la distancia de metros? ¿Cuánto medio es la distancia de metros que caían? Son kilómetros. ¿Qué es eso? Kilómetros. ¿A poco la fibra óptica... ¿La qué? ¿La fibra óptica del experimento cuánto medio? No, yo el experimento... Es que lo que se pretende hacer es un sistema de QKD, así de experimental, tenerlo en el laboratorio. Y se piensa tenerlo en Guanajuato y conectarlo a Querétaro. O sea, eso es lo que se pretende hacer como durante cuatro años. Pero sí, se supone que van a... Creo que sí, son como 300, no sé, 150 kilómetros de Querétaro a León, más o menos. Entonces, eso es lo que se pretende. ¿Por qué me lo cuento? ¿Otra pregunta, chicos? ¿Tú me lo cuento? ¿Tú me lo cuento? ¿No? ¿Tú me lo cuento? ¿No? Ah, bien. Bueno, si no tienen más preguntas, se les dañemos un abrazo muy bien. Gracias. ¿De qué cuento? ¿Sale? Yo pensaba que era de cosmología. ¿De qué? No, parece que no. ¿Por qué ese QKD me dio como... Ah, no, era de egipto. Gracias. 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 Gracias.